hoy en el bacanal los dorilocos de la semana, ¿cómo están? Bienvenidos, espero que me estén escuchando, ya que tengo apagado el micrófono, ¿por qué no? Pues simplemente para probar una nueva forma de comunicar, a ver si me entienden las señas, ya está conectado el micrófono, mis vidas santas, simplemente para probar una nueva forma de comunicar, a ver si me entienden las señas, ya está, ya entramos, qué bonito, ¿cómo están? Bienvenidos, casi no llego a mis vidas santas, pero es que ha pasado cosas extrañas a cuadras de donde estaba, de donde está mi trabajo Godín, ¿por qué no se les ocurrió una explosión? Ay, qué bonito, esto es inormal, ¿qué está pasando? Es una explosión, ay, vamos a morir, ay, qué padre, bueno, sigamos trabajando, de verdad que este mundo este, está loco, este país está alrevesado, pero en fin, en fin, señores, ya estamos aquí, sanos y albos, y vamos a comentar todo lo que pasó en la semana, porque harta nota se me quedaba en la semana, entonces, como los dorilocos, revoltijo, pero de cosas que han pasado, y cosas que son bastante interesantes, y que han estado en todos los programas, y todos los canales del mundo, y todos triunfando, y yo así, demonios, debí haberlos sacado, pero bueno, pues ya, ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Mientras no nos dedicamos nada más a esto, pues así va a seguir pasando. Este es el viernes de dorilocos, bienvenidos a todos los que están llegando al bacanal, vamos a saludarlos poquito a poquito, a ver qué se siente recibir a Ciencia con Alma de los lunes a las seis de la tarde, Ciencia Con Alma, los desmayos del Philip, desde Nuevo México, ¿cómo estás? María Aguilar, buenas noches allá en Facebook, Lulú Aguilar, buenas noches, Lilia Saavedra, like uno en Cava 40, Ana Treviño también, recuerda que estamos en Cava 40, José Guadalupe, no, José Rodríguez, buenas noches, y Guadalupe Lariz, ¿cómo estás? Verónica Cancho, buenas noches, ¿cómo estás? Verónica Concha, María Aguilar, siempre te veo por Facebook, muchas gracias, María Aguilar, Alma Lilia, ¿cómo estás? Mary Turner, buenas noches, que ya podemos, ya podemos recibir estrellas allá en Facebook, lo que, lo cual está muy bonito, pero no, ni he hecho caso de eso, pero bueno, ya, ya lo haremos haciendo, pues así, Malú Aguirre, una explosión así, y todos, y dices, pues qué padre, o sea, pero, es cosa de todos los días, qué bonito, mis vidas santas, ¿qué les puedo decir, no? Lili Pineda, hola Gabo, buenas noches frías, sí, oye, está haciendo un frío de la motherfucket, fin de semana y todo, saludos, Gabo desde Florida, es bueno tener algo agradable que ver, mi Carolina Valenzuela, claro que sí, muchas gracias, Enriqueta Sánchez, Gabo, espero hoy sí me saludes, ay, no, 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 como ya les funciona eso, siempre te saludo, mi vida santa, ¿por qué me chantajeas? Adorado, gusto de verte tan feliz, seguro porque es viernes, amo los viernes, ¿sabes qué? Llevo dos días sin dolor de espalda, es una gloriosidad, Gabo, llegó a tiempo, echa a lavar la ropa ahorita porque las mañanas amanece nublado, ay, sí, sí, eso es cierto, saludos, Gabo desde el barrio deportivo, dice Manuel Castillo Cerón, qué gusto verte por acá, qué bonito, un saludo a mis amigos también del barrio deportivo glorioso, hay que ayudarlos a que lleguen a los diez mil, mis vidas santas, Karolinska, ¿cómo estás? Buenas noches, Lilia Saavedra, yo quiero dar y locos, mi vida santa, yo también, mi vida, pero pues hay que ahorrar, y se te pasaron los pelos, y se te pararon los pelos del susto totalmente, no, me salieron canas verdes del susto, Edwin Franco, ¿cómo estás? Elena Flores, Nidia Rodríguez, Carmen Fregoso, listo para unos dolirocos, Ana Ávila, Mar Icel, y Magdalena Arrullo, Sonia Lemus, ¿cómo estás? Dice, con su brillante cabellera que hipnotiza, y su voz angelical, pero es rosísimo. Bueno, señores, vamos a hablar, que si la caída de Alejandra Guzmán, que si Alfredo Adame, que si, señores, Ricardo Montaner también, o sea, bien dicen que los ángeles dan alazos, y los demonios coletazos, de lo que se viene enterando uno, señores, mis vidas santas. Bueno, vamos a avisarle a todo mundo que ya está aquí para que se integren, y comenzamos lo que viene siendo el bacanal. Bienvenidos al bacanal de las estrellas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos al bacanal, yo soy Gabriel Sodi, qué gusto que estén acompañándonos en el bacanal de las estrellas, que estamos muy felices de recibirlos, y encantados de sentir su cariño, su bonito like, y todo lo que esto conlleve, mis vidas santas, porque lo más bonito de esta vida gloriosa es que se atore la computadora y uno no pueda hacer y seguir el bonito programa, pero no se preocupe, esté bienvenido, siéntase cómodo, que ya estamos en la semana, ya estamos iniciando el fin de semana, para que todos gocemos y la pasemos bomba, mis vidas santas, qué bueno que están. Y vamos a iniciar con algo que llamó la atención toda esta semana, toda la semana, acordándome del dolor de espalda, me dio mucha tristeza ver a Alejandra Guzmán en este video sumamente terrible, que, oigan, literal, perdón, que lo hagamos, literal, en el momento que estaba bailando, como que sentí que se le rompió la cadera, ya sé que todo el mundo puso el audio, lo mandaron también, y mandaron un nuevo comunicado, ni siquiera poner el comunicado del primero, que mandaron un audio, para que todos tuviéramos aquí el qué onda, ¿no?, con Alejandra Guzmán, digo, ya sé que lo oyeron en todos lados, mis vidas santas, pero para quien nada más sigue el canal, pues vamos a poner mis vidas santas, ¿por qué no?, claro que sí, aquí está. Hola a todos mis amigos, gracias por preocuparse por mí y por mandarme tantas bendiciones, realmente estoy bien, lo que pasó fue que se me dislocó mi cadera derecha, tengo dos prótesis, y pues a veces puede pasar, nunca me había pasado, pero en el Kennedy Center, voy pronto a mi casita, y que los quiero mucho, y que va a haber mucho rock and roll, y no hay fractura, gracias, adiós. Besos. A lo cual, cuando se le preguntó a Frida Sofía, a su hija, que qué opinaba, que qué pasaba con esto, una muy desatinada, este, ¿cómo se dice?, una muy desatinada declaración, dijo que pues para ella ya había fenecido a Alejandra Guzmán, y digo, ay, bueno, pues ya, mire, la ropa sucia se lava en casa, si ya se pelearon, si ya no tiene nada, se cae a uno el hocico, y ahí dices, ah, bueno, ay, pues ojalá que se mejore, besos, decue mi carita feliz, porque bueno, pues en fin, pero allá, allá ella, y este, y sus cosas, ¿no?, pero bueno, cada quien. Bueno, también pasó otra cosa, iba a presentarse hoy Aranza, y desde la misma oficina, Aranza está cantando, que dime, qué es lo que está pasando, si en algo te he fallado, no tengo el pecho regido, ya no estoy tan deseable, acaso he procurado venderte algunas mañas, hacer cosas extrañas, como levantarme en las mañanas. Bueno, equis, ella iba a tener un show, déjenme, les leo, en la fecha del evento de Cancionela, se llama el show a celebrarse el 30 de septiembre de este año en el Cantoral, resulta que lamentablemente por causas ajenas a la producción, se cancela, así es, para las personas que desean conservar sus boletos, serán recibidos en la nueva fecha, y para quienes deseen su reembolso, bueno, se hará a través del mismo medio donde fueron adquiridos a partir del 30 de septiembre, esto, pues obviamente lo manda Showplay Entertainment, para avisar que Aranza no se va a presentar el día de hoy en el Cantoral, si ustedes conocen a alguien que vaya a ir, o que iba a ir a Aranza, con Aranza, pues no se va a presentar y pueden pedir su reembolso. ¿Cómo me molesta cuando cancelan un show? Yo entiendo que a veces no depende de uno, pero ¿cómo me molesta que cancelen un show? Y esto porque, dejen ustedes, que ya no van a ver el show, sino que van a, los trámites, o sea, ¿cómo me desesperan los trámites a mí? No, no sé ustedes, señores bacanos, pero me desesperan muchísimo los trámites, porque es, ah, sí, llame no sé qué, ah, mandé un mail, ay, no sé qué, este, ay, verdad, si los pagaste con la tarjeta de crédito, pues de alguna manera puedes congelar ese, ese saldo, pero si los pagaste en vivo, que vaya para acá, que vaya para acá, cuando ya te devuelven el dinero, ya terminaste pagando tres veces en taxis lo que habías gastado en el concierto. La neta es sumamente molesto, pero bueno, ojalá que tengan un mecanismo para devolver rápidamente el dinero de Aranza, que lo canceló, y bueno, pues así, así las cosas con Arancita, y bueno, pues no es lo, no es lo único que ha pasado, señores, mis vidas santas, porque ha pasado muchísimas cosas por todos lados, y este, y obviamente queremos comentarles aquí. Resulta que también empezó la quinta temporada de La Más Draga, este show de YouTube que intenta imitar a Drag Race de RuPaul, y bueno, pues ahora la conductriz es Maka. Perdónenme, yo sé que ustedes, muchos de ustedes la quieren, la adoran, les parece simpatiquísima, mega inteligente, les encanta su trabajo, a mí en lo personal no me agrada, no me gusta nada lo que hace, no me gusta nada sus comentarios, me parece un tanto ofensiva, incluso, cada una de sus intervenciones me parece más sangrona que la anterior, y si ya estoy viendo la saga, pues me parece una peladez oírlo yo. Por cierto, hablando de la saga, pero bueno, pues esa es ya la Maka muy fabulosa, y que todo el mundo dice que qué maravillosa, qué padre, y en redes la estuvieron comprando con el Yair de la conducción, porque obviamente, pues a nadie le cae bien, no lo hace nada bien, no lo hace bien como solista, y pues por más que lo quieran presentar como una imagen de la comunidad LGBT, está muy distante de serlo, porque a nadie le cae bien, pero bueno, pues cada quien. Oigan, de veras, como dice mi Carol Miguel, no olviden regalar su bonito like, y tal, dice Teodora Ávila, no me gusta la saga, deja tú Teodora Ávila. Ya ven que el miércoles tuvimos a David Noriega, que se presentan hoy, este, en las noches de cabaret, junto a la bien traída y mal llevada, este, Alejandra Ábalos. Bueno, pues resulta que decidieron por qué no, que no había llegado Adela, este, no había llegado Adela, pásense ustedes, mis vidas santas, empiecen el show, y por qué no, entrevístense ustedes, ay, a gusto, papá, hagan, hagan ahí, este, que por cierto, ahí la, este, esta chavita Mistral, hizo su propia, hizo su debut como conductriz, lo llevó muy bien, aquí nos lo platicó el mismo David, estuvo interesante, lo aguante lo más que pude, pero de verdad, esas patanerías no se hace, ah, pero con sus amigos, sí estuvo pendiente, y resulta que Adela tuvo un programa con, este, Wicho Domínguez, con el señor, el, ay, si me fue el nombre de, del Pirruris, pero bueno, estuvo con Wicho Domínguez, estuvo con Beto, este, boticario de los castros, no, el boticario no, estuvo con, ay, cómo se llama, se me fue el nombre, no puede ser, no puede ser, aquí se me quedó, pero bueno, estuvo con, con el papá de la huereja, que ahí estuvieron hablando de Mario Bésares, y otra vez, y cómo salía, y que no sé qué, este señor de, de, de los castros, y bueno, pues muy a gusto, y ahí comentó cómo Wicho Domínguez, en, súper quiere cuadro, pero a mí lo que me tiene sorprendido, ese señor, creo que ya tiene 90 años, y se ve idéntico que cuando estaba haciendo el premio mayor, o sea, idéntico, gracias Teodora Ávila, Luis de Alba, y Benito Crasto, gracias, gracias por ser mi bonito, este, apuntador, mis vidas santas, ven porque me gustan los programas en vivo, porque así todos participamos, mis vidas santas, gracias Erika Campos también, y Blanca Goma, preciosa, miren, ya llegó la Ana Parza, ¿cómo estás? Saluditos para todos desde Houston, muchas gracias, 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 mi Maricel, y también mi Cris de Garbis, pues ahí estuvo muy maravilloso, este, eso, comentando todo lo relacionado, y estaba, y que sí, esto, y que el otro, y que no sé qué, y bueno, pues el caso es que estaba, pues muy, muy bonito, no venía al caso la anécdota que contó en la saga, pero ahí sí estuvo, y ahí sí estuvo, y no sé ustedes, pero a mí me gusta lo que hace la micha, pero me desespera que ya, ya, cuando hace, o sea, se le nota a Leguas cuando agarra el tequila, ¿cómo estás? Sí, claro, dice que se la pasa, oye, claro que sí, ajá, 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 vamos a encartear, para oírme acá, que ya la señora de esto está seco, ajá, ajá, já, ajá, llega un punto en el que me desespera absolutamente, no sé ustedes, mis vidas santas, pero a mí llega un punto en el que digo, Adela, preciosísima, me encantas, pero bye. en las mañanas o sea ella en el foro con los super lentes oscuros sobre texto de que las luces le calan y más bien parece que está así como que no, 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 bueno literal en resaca y es como no, 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 no y bueno el grupo de chavitos que tiene ahí ahora tiene al Fausto Ponce yo sé que a ustedes les cae muy bien el Fausto Ponce pero a mí la verdad es que no se me hace que contribuye y cada vez que veo a Fausto Ponce a Claudia Silva me mandaron un video bueno un audio mejor dicho de este Sergio Zurita qué manera de destruir y qué manera de acabar un bonito programa como el que tenían de Dispara Margot Dispara y Sergio Zurita pues digámoslo así desdibujado Horacio Villalobos ahí cayendo en lo que no quería venga la alegría o sea todos desbalagados y un programa sumamente exitoso se acabó que si por el ego que si por las declaraciones que sean a favor de algún gobierno o en contra del gobierno actual fue así de qué triste y Fausto Ponce ni contribuye nada a la saga nomás de repente se avienta una notita o dos y dices neta te cae que te pagan por eso digo bueno pues cada quien mis vidas santas pero bueno no todo es malo hay cosas buenas como el hashtag el bacanal de las estrellas muchas gracias es Katy Enciso y Blanca Gómez dice ah la maca es un hígado con pus no bueno hola Ricky y Claire ¿cómo estás hermoso preciosísimo adorado? hola buenas noches presente con mi like dice Norma García muchas gracias Adela Micha parece ya la compañera de la tosta del agua ya va a irse ay no 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 que cosa de verdad vas a ir a Televisa pero bueno cada quien Mari saluditos Gabriel Sodi muchas gracias a todos los que están en Cava 40 dice aquí estoy guapo pero estoy haciendo tortillas de avena para mañana mi vida santa pasa la receta porque se me antoja quiero una de esas claro que sí alguna vez la probé ya estoy igual que la licha ando muy rece con mis vidas santa pero bueno ya estamos aquí hola Mari ¿cómo estás? bienvenidos si dejan su cover mis vidas santa andamos bien 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 bajos de covers mis vidas y luego por eso YouTube no nos recomienda mis vidas y luego por eso tengo que quitar los programas hijo dice Mari me gusta como hablas jejeje te gusta más bien como imita a la gente mi vida santa habías de ver la gracia que le hace a uno pero bueno no me importa bueno señores continuemos en esta en esta vida que se llama chisma porque no se trata la chisma pero todavía no llevamos la gran chisma ya ven lo que pasó con el señor Alfredo Adame que bueno pues aquí lo vemos con su celular que está metiendo esas cuestiones de pues esas vaya levantó su denuncia ha estado las fuertes declaraciones por todos lados que parece que sí tienen lesiones bastante graves aquí tuvimos el miércoles a Juan Bermúdez haciendo fuertes declaraciones al respecto del caso y bueno pues también Gigi en su programa muchas gracias por hacer mención del bonito programa pues también retomó sus impresiones al respecto de lo que declaró aquí Juan Bermúdez y bueno esto ha estado llevado y traído tanto de fuertes declaraciones de cosas que han llamado mucho la atención o que se prestan para ser inverosímiles como cosas que de repente es como no entiendo entonces ahorita por ejemplo los agresores ya fueron detenidos dices oye que rápido ojalá detuvieran así de rápido a los agresores de la gente común que no tiene que no tiene pues acceso a los micrófonos también Alfredo Adame se presentó en Venga la Alegría con la florecita rubio preciosísima preciosísima claro que sí nombre súper agradabilísima este y ahí estuvo con esta flor rubio y bueno pues ahí no sé hasta qué punto es denunciando y hasta qué punto es escarnio de sí mismo me hemos tratado de conectarlo para tenerlo aquí otra vez al señor Adame la neta es que ya señor Adame tiene que hacerse una limpia por el amor de Dios no puede ser o sea y también la gente que lo está agrediendo en redes oigan todos pasamos por esas rachas y así de que lo estén agrediendo y que ay no yo ya me siento así a mí no me parece gracioso que se estén burlando de esa forma pero bueno pues ahora sí que que cada quien dice la flor del pantano dice mi caro la flor carnívora no pues dice que ella es vegana según ella dice no tiene ciencia solo mueles la avena y pones una taza de avena con una de agua pones el agua a hervir con sal y echas la harina y haces las bolitas y las pones en comal y listo mmm se me tocaron con mermelada pero no puedo comer eso ahorita gordo en fin pues yo creo yo creo que Adame debería de hacerse ya una limpia el señor Adame preciosísimo y no sé no sé no sé en qué momento ya o sea afuera de su casa algo tan fuerte como un este como un asesinato y creo que eso es lo que estamos también dejando de lado y creo que es lo que deberíamos de tener atención yo sé que Adame es figura y ha estado en el ojo del huracán cada quien pero hablando de que hubo una trifulca un pleito de no sé saliendo de un antro estamos hablando que un policía perdió la vida en el cumplimiento de su deber si me siguen en Twitter cosa que agradezco a los que lo hacen se dan cuenta que publicamos una foto díganme si estoy ahí ok publicamos una parece que ahí seguimos publicamos una foto de este muchacho tiene 24 años señores 24 años bueno tenía 24 años y en el cumplimiento de su deber con estas lacras pues perdió la vida de cuatro impactos de bala o sea fue así de es en serio y todos estamos volcados a ver si va a demandar si no va a demandar que si las patadas de bicicleta y todo eso y haciéndole mofa al señor Adame que no se me hace onda que le por el otro lado estamos poniendo de lado la vida de un muchachito policía que perdió en el cumplimiento de su deber reitero con 24 años 24 años con qué cara llegan las autoridades con esa familia a decirle ay es que estaba intentando detener a una camioneta con unos malhechores y pues perdió la vida y el video se pueden imaginar lo que está pasando esa familia viendo el video ya los puedo poner porque pues obviamente este todas las las trabas para que no pues para que no lo pongamos pero la verdad si me parece una pena como dice Blanca Gómez Blanca Goma perdón pues este la pérdida de este muchachito de este policía de este buen policía porque siempre hablamos de los malos policías pero no hablamos de los buenos policías y menos de los que se mueren en el cumplimiento de su deber la verdad es que no está padre Teodoro Ávila dice el señor es polémico pero no merece que le hagan eso puede perder el ojo y merece respeto absolutamente y esta vez ni siquiera lo provocó se estaba ahí en casual pero bueno Marina Rodríguez dice lo importante dejan al lado por el relajo en otros programas la noticia solo fue a dame esto y lo otro y el policía muerto pues lo que yo digo mis vidas santas pero pues bueno ahora sí que que cada quien que cada quien Lilian Rivero dice qué triste en serio y lo peor es la insensibilidad y la deshumanización de la gente absolutamente la impotencia que deben de sentir como dice Blanca Roma y está horrible pero en fin John Emanuel dice si no hubieran dado de metiche no le hubiera pasado nada y es que ahorita que hablas de eso mi vida mi John Emanuel tienes toda la razón mi vida santa porque a veces cuando que choca alguien de la carretera todo mundo va haciendo el peritaje o que choca alguien en el periférico todo mundo va haciendo el peritaje van viendo y por ir viendo por ir baboseando pum vuelven a chocar y hacen otro accidente esa es de qué necesidad señores si ya ven que está pasando algo si no van a ayudar si no van a pedir 900 para que vayan y auxilien no sé sigan este ay no es que me reí porque dice que ves más sexy con la camiseta abierta así que quítate esa no va a pasar Ana Teresa Lurán no va a pasar en fin hola mis queridas moderactrices dice Luna y saluda a Carol y a la hermosa Malú Sánchez Gabo mañana voy al 90 al 90 Popstours Marisela Sánchez qué buena onda pues ahí nos mandas reseña de cómo se pone porfa y mandas fotografías exclusivas para ponerlas aquí en el bonito bacanal hola Fanny cómo estás bienvenida en fin señores pues vamos a seguir con esta bonita chisma de viernes de Dory Locos porque es una gloriosidad mis vidas santas gloriosidad y ya saben que las gloriosidades son maravillosas oigan cuando ustedes si Yuridia también murió otra persona a la par de eso tienes toda la razón tienes toda absolutamente toda la razón también tendremos que pensar qué fue y qué fue lo que pasó porque la información todavía está incompleta escuchaba alguien no sé si con Mitch que decía es que no explican bien es que no sé qué y también lo dijeron con Jorge Carvajal en el productora 69 en el show y bien lo dijo Jorge es que todavía no hay información sabemos algunos fragmentos de lo que pasó pero todavía no hay información de qué fue el móvil dónde estaban o sea todo lo que es el peritaje como bien dice como bien se dice pues no no lo tenemos todavía completo en los freeway de Estados Unidos pasa un accidente los policías tapan la malla del otro sentido con bolsas negras para que circulen y no anden de metiches viendo el accidente uy pero pues en lo que ponen aquí las bolsas negras mis vidas se las roban otro pero en fin Gabo en ratos no se te ve claro yo creo que es el internet mi vida santa que de repente está fallando y este pues así es pero bueno dice John Emanuel si mataron a un agente de viajes órale no bueno pues en fin es que saben que estamos hablando como si ah se cayó alguien ah si va lo que sigue ah que padre y no creo que deberíamos de normalizar eso la neta me da mucha tristeza mucha preocupación porque puede pasar y qué está pasando pero bueno pues ahora sí que como dicen qué está pasando pero vamos a seguir con lo superficial hablando de ya ojalá que las las hermosas autoridades nos den un adelanto de qué es lo que está pasando y pues las investigaciones nos lleven a saber qué fue lo que pasó ahí Freddy H dice creo que estás usando el internet del bienestar por eso te falla no amigo ese sería el de la CFE y no se me antoja lo más mínimo si el de Telmex que se supone que es el que no falla falla horrible imagínate si el de el de Total Play que se supone que es súper rápido no sé qué o sea también falla horrible o sea ya todos son los mismos oigan tengan mucho cuidado cuando pidan un consejo porque me encontré esta foto del gurú de la moda es en serio neta verídico este señor de rojo llamado Eddie Small que dicen que es el gurú de la moda en serio por favor alguien de los que está aquí en en el chat del bienestar del bacanal me puede decir si se vestiría hombre o mujer cualquiera o quimera si se vestirían como este individuo como este ente llamado Eddie Small por favor llame ya y háganos saber dice Marí ¿qué es eso? ya no más le faltó a Marí pintamos toda la casa y sin derramar no está la gata de pintura ¿qué es eso? dice tú eres de los pocos que analiza lo que pasa con las noticias todos se quedan con lo superficial y Marina Rodríguez adorada pues eso es entrada mi vida muchas gracias qué bueno que lo aprecias te lo agradezco infinitamente Maricel dice Eddie Small ya le quitó la chamba a Lady Gaga híjole es que hasta para ser Lady Gaga se necesita cuerpazo y este individuo es así como que o sea vean ese horror de zapatos mis vidas santas o sea literales ¿qué es eso? es así de ni es rockero ni es sexy ni tiene buena pierna o sea ¿de qué se de qué se vistió? y esa estúpida gorra cabezona o sea no es gracioso no impone moda no impone estilo no me gusta como piensa no me gusta más que le paguen desde un Bentley hablando de que primero los pobres y todo eso o sea no me agrada no sé ustedes o sea eso sí que horror es más el outfit está tan espantoso que no me atrevería a usarlo un día de Halloween o sea de verdad ¿a ustedes les llama la atención? o sea de verdad es que no es posible dice Ana Teresa a este la 4-3 lo transformó el cerebro bueno también le pagan una platal para hacer este porque como es influencer le pagan un platal dice es un espantapájaros viviente no 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 es que de verdad o sea normalmente no me meto con el físico de las personas normalmente no pongo a criticar eso se dio cada quien pero este señor es así como que es neta dice ah pero eso sí se marca su cinturita ese abrigo o gabardina diagonal lo que sea gabo estás usando el internet de la 4-3 y si estoy usando la 4-3 dice no has visto a edismol patinando en polanco esa delgadez de sus piernas es porque sufre polio ay luna no para polio ya está muy grande o sea ya no le tocó a él tanto defiende a la 4-3 y se acabó la buena vacunación le tocó la vacunación de los neoliberales ni cara tiene de hablar lo que dice pero bueno como dice el UV España es un acomplejado enano y así sube su altura pues yo sabía que medía como unos 75 o sea no es tan no es tan chaparrito pero bueno pues ahora sé que cada quien dice dice Norma García su cuerpo su decisión pero yo para nada me vestiría así pues sí yo tampoco y no permitiría que alguien que se viste de esa manera me dijera cómo vestirme a mí la neta o que me criticara cómo me visto Jorge González cómo estás bienvenido mi rey santo hermoso preciosísimo dice quizás sólo para llamar la atención híjole pero es que hasta para eso se necesita confianza en fin mis vidas santas oigan a quién le gusta Chayanne mis vidas santas porque Chayanne con sus 54 añotes que ahora tener 54 no sé por qué hacen tanta mella de eso vean me lo encontré ahí en su Instagram bailando con su hijo bien a gusto vean me imagino que es como para TikTok o algo así todo pero bueno ese viejo se la pasa bien siempre está bailando y aparte siempre se ve increíble que se sentirá verse increíble toda la vida todo el tiempo nunca se ha visto mal no entiendo cómo le hace a mí me gusta Ricardo Arjona dice el comal le dijo a la olla pues a mí también tengo algunas canciones que me gustan y no pasa nada este qué más qué más qué más dice el señor usa los zapatos feroz de los Kisfe sí exactamente usa su enfermedad para llamar la atención eso sí es verdad que tiene cáncer la verdad desconozco Marina Rodríguez que está hablando del otro tema de Erismon desconozco si está enfermo o no pero pues ojalá que no ojalá que no pero la verdad es que no me gusta que me digan que es el gurú de la moda o sea la verdad dice a mí no me gusta Chayán pero me cae muy bien Gabo fíjate que una fíjate que una visionaria me dice Verónica Concha ya había dicho que Obrador no tenía COVID en este tiempo que dijeron ella dijo que le hicieron un catetarismo y ahora confirmó que fue verdad sí fíjate que sí vi cómo lo confirmó hoy en la mañana de hecho eso vamos a hablar el domingo qué bueno que lo mencionas eso lo vamos a hablar el domingo en el canal informativo que tengo un invitado especial mis vidas santas ya dijo que sí entonces los que les gusta la política los ve el domingo y también Verónica sabes quién lo dijo también aquí en este canal Juan Reportero y Juan Reportero dio fechas y todo eso y se cumple una verdad de las que dijo eso justamente lo vamos a retomar el domingo a las 7 los espero ahí por favor a los que les guste la política ahí lo vamos a ver tengo un invitado bastante especial que va a dar mucha mucha réplica va a estar bueno pero bueno pues ahí está el Chayán bailando muy a gusto muy fresco y juvenil y qué bueno que se la pase muy bien el Chayán es mi nombre se acuerdan de esa canción oigan y bueno continuando con ya sabrán que toda la semana hemos traído al Grupo Firme bueno Grupo Firme este sacó un video donde estaban diciendo que cómo era posible que si les había ido tan bien les estuvieran tirando tanto yo lo quisiera decir a Edwin no te están tirando a ti mi vida están tirándole a la jefa de gobierno que dice que le costó 2.5 millones de pesos el concierto cuando traes un show de primerísimo nivel y claramente nada más de pura nómina han de haber sido 2.5 millones de pesos y has de traer un show de 2.7 millones de dólares estuvo no increíble lo que sigue y además otra cosa de las critican es que todo mundo todo mundo estaba fascinado con ese concierto unos dicen que no los conocen otros dicen que si los conocen porque pues obviamente y fíjense aquí va una cosa Grupo Firme empezó en YouTube son más conocidos en las redes sociales que los medios tradicionales y bueno pues llamaron la atención llenaron por supuesto arrasado todo eso obviamente en un concierto clientelar y bueno pues se ven más estas cuestiones que lo que pasó con los 43 que lo que pasó con un montón de situaciones de la Ciudad de México que lo que pasa con el metro que tal y eso es lo que le critican a Edwin pero de repente me encuentro que uno un tuitero glorioso maravilloso que es el sismosote sube un video de cómo festejar el cumpleaños Edwin Cass y lo vamos a ver ahorita mis vidas santas ahí se los voy a poner ahí va pongan atención le vamos a quitar el volumen Edwin Cass celebra el cumpleaños de su esposa así la baña con la licuachela la vuelve a mojar con agua le vuelve a aventar eso le vuelve a aventar más líquido no sabemos si le aventó una cebadina o sea la baña literal no están en su casa en público no hay ni manera de que se seque bueno pues a lo mejor en eso no entendí cuál es el motivo o sea por qué por qué la moja por qué no mejor le regala un anillo de diamante o algo así y la vuelve a llenar con refresco o sea cuál es el motivo que alguien me explique esto pasó con cierto no sé dónde haya sido pero eso el cumpleaños de la esposa pero vean y no la suelta no la suelta y bueno regresando por si tengo que tengo que quitar esa parte por si tengo porque ya todo es pecado ya no puedes poner nada no sé cómo hay programas de youtube donde bajan un programa completo y nadie les dice nada y monetizan y triunfadores y claro que sí no pasa nada y yo pongo mi video en redes y bueno no les quiero contar cómo me da pero bueno grupo firme celebra compras así de su esposa la baña de refresco la baña de alcohol la baña de todo y digo es en serio neta no está padre o sea yo me hubiera divorciado en ese momento pero en fin cada quien oigan este faltan likes mis vidas santas porfa no sean malos ayúdenme es gratis estamos más de los que de los likes que estamos ahí de tesoros se le rebeca como estás dando mi like muchas gracias bonita noche este corriendo para verte pero yo muchas gracias ahorita lo agradezco infinitamente igual a todos los que se conectan para ver el bonito bacanal a los que ya están viendo los shorts también o sea los cortos no los videos cortos se los agradezco que pongan ahí sus comentarios muchas muchas gracias apoya muchísimo esto lo que es el bonito bacanal y bueno pues así grupo firme arrasador pero pues no está padre como celebran sus cumpleaños no sé ustedes que piensen señores bacanos díganme háganme saber comente por favor porque hemos pasado de una nota a otra y a otra y a otra porque toda esta semana se puso como muy pesada en cuestión de las notas o sea lo que más me pesó fue lo de Alejandra Guzmán y digo maldito tiempo maldito tiempo como es pesado en fin señores oigan y que me encuentro pues una nota que yo creo que se va a poner de dice no se divorcia por el billete dice Linda Rodríguez sí pues claro si ya se aguantó toda la la todas las pobrezas pues ahora tiene que vivir las riquezas sí pero por supuesto claro que sí no lo culpo hola Lidia Fernández cómo estás y Norma Romero que están llegando Giorgia Basteri gracias den like suscríbanse compartan sí por favor oigan hemos llegado al momento ya saben que a ustedes les gusta porque esto estoy seguro que sí va a llamar la atención de la próxima semana mis vidas si no es que el fin de semana agarra fuerza las cosas chau ya si no es que el fin de semana Miren, me encontré esto, para los que se acaban de conectar y que llegaron a la chisma, que les encanta lo de la chisma, no, no, bueno, ahorita leemos esos comentarios para el programa, pero a todos los que les gusta Ricardo Montaner, les tengo esto. Una psicóloga llamada Pesiflor, es como argentina, ahorita la vamos a escuchar, es demandada por Ricardo Montaner y es que resulta que en un video Ricardo Montaner ve a su hijo y antes de que salgan al escenario le da un beso en la boca y entonces esta psicóloga hace un análisis que dice que está violentando a su hijo. Yo particularmente también coincido con la idea de la psicóloga, a lo mejor no es una violentación o algo así, no lo sé porque no soy psicólogo, pero tampoco coincido que hagan eso, que le den besos en la boca a sus hijos y más cuando son Vicente Fernández, que en paz descanse y Alejandro Fernández, la verdad es que como que ni al caso a Vicente Fernández, pero bueno, pues ahora sí que cada quien, ¿no? Hola Jorge Luna, gracias, también abrazo para allá. Entonces, Ana Parza me dice que invite a Monique y a Yambi, ya estamos en eso mi vida, nomás que no encontré hoy los teléfonos, pero ya estamos en eso. Y a Monique y a Ponchote. Bueno, regresando a la nota, se los quiero poner porque pues está bastante interesante y lo vamos a poner para que nos diga qué onda con esta situación, esta psicóloga. Y entenderlo, porque pues es la psicóloga quien lo dice. El juicio se parte del señor Ricardo Montaner. Todo comenzó a partir de este tuit donde, bueno, como ven, estamos en mi Instagram trabajando de esta foto donde él besa a su hijo que tiene más o menos 7 años y le da un beso en la boca. En las redes estuvimos hablando de cómo esto de besar a los niños en la boca puede ser una conducta abusiva, porque se está rompiendo un límite personal el niño y puede tener graves efectos en su salud mental. Al cual él responde de la siguiente manera, ¿no? Me manda a hacer terapia, como si eso fuera algo negativo, me pide que busque pareja, que tenga hijos, que construya una familia y que después recién puedo hablar sobre psicología. Casualmente soy psicóloga, hablo sobre esto, sobre psicología, sobre comportamientos, sobre conductas. Entonces, bueno, como ven, este mensaje es un mensaje que se puede interpretar de manera violenta. Pero les voy a contar de qué hablan los portales. Y muchos portales también se ocuparon de desinformar, diciendo que yo había tratado a la familia de una secta, cuando en realidad, social y popularmente, la gente lo llama así, una secta, un clan, pero no es un término que yo utilicé para trabajar el tema. Todavía ningún portal me hizo una entrevista para ver qué pensaba yo sobre el tema o qué pasaba, sino que solamente se escuchó la visión de la persona que tiene más poder, que es el señor Montaner. Pero todos los portales hablaron de la psicóloga que cuestionó a Montaner y nadie habló ni de salud mental, ni de los riesgos que tiene para un niño dar un beso en la boca, ni de la violencia que él ejerció hacia mí en la respuesta a ese tuit, que es violencia directa. Entonces, ¿qué se me explica para mí esta demanda? Para mí esta demanda es una amenaza legal directa contra un psicólogo que casualmente es mujer, ¿no? Él en ese ritmo me agrede por mi condición de mujer y casualmente me inicia una demanda cuando recibe críticas de un montón de periodistas, de gente que habla del tema sin fundamento. Cuando yo vi una partida desde la prevención y desde la salud mental. Así que este es un tema que no sale en los medios y evidentemente ya sabemos por qué. Realmente no sé en qué va a quedar esta demanda, lo único que sé es que es un intento más por silenciar a las mujeres y a los profesionales de la salud que trabajamos en pos de prevenir y promocionar cuestiones que tienen que ver con un tema que afecta a mucha cantidad de niños y mujeres, que es el abuso, la violencia, las faltas de límites. Así que no sé en qué quedará esto, pero por lo menos sé que tenemos que difundirlo para que no siga siendo silenciado. Pues vamos a tratar de conectarla, pero resulta que esto es lo que pasó. Una psicóloga que hace un análisis respecto a un comportamiento que particularmente yo no estoy de acuerdo en que sí le besen en la boca a sus hijos, pero pues ahora sí que cada quien sus hijos y tal, pero híjole, la verdad es que ahí es bien, bien delicado y ella hace este análisis, lo pone en público, más allá de que si es mujer y por eso la quieren callar, que me parece que eso no es lo que se trata. Dice que ningún portal la ha contactado para dar al respecto, hablarle al respecto. Nosotros ya nos pusimos en contacto con ella, no hemos recibido respuesta, pero ya veremos, igual en una de esas, porque luego se tardan y nos pone. Vamos a ver lo que comentan, yo no sé ustedes qué opinen. Como dice Juan Sánchez, dice, ay no, usa su comodín de mujer. Pues sí, la verdad es que ese comodín está muy usado y no debería de ser, la verdad no creo que vaya por ahí. Y más bien creo que se ofendió. Puedo entender también Ricardo Montaner, que a lo mejor no lo está haciendo y muy seguramente no lo está haciendo o no lo ve así, sino lo ve como un acto de amor a su hijo, pero pues obviamente si lo hace en público, pues no va a ser juzgado y pues va a ser ahí. Creo que le pudo haberlo hecho la psicología por otra forma. También puede ser que lo esté agarrando para hacerse publicidad. No lo sabemos, ya le preguntaremos si es que accede a la entrevista, pero pues creo que esto sí va a llamar la atención, porque pues como están las cosas, llega un punto en el que no puedes hacer nada. O sea, a mí me piden una foto y yo así con las manos de, ah, claro que sí, para que vean que estoy aquí o cualquier cosa, así como le hace este Kino Rips. Vamos a ver lo que ustedes dicen, mis vidas. Dice, yo he escuchado a muchos psicólogos y señalan que no es correcto besar a los pequeños en la boca, los sexualizan y por tanto se confunden, además de ser anti-higiénico. Ok. Amigos, los invitamos a que se suscriban a Ciencia con Alma, canal de nuestra bacana, adorada Alma Lilian. Sí, yo también los invito a que se convocen, los convoco a que se suscriban al canal Ciencia con Alma. Mari Romero dice, buenas noches, Gabo. Mi papá siempre nos dio su bendición y un beso en la boca y nunca lo vimos mal. Yo no lo hago con mis hijas, pero nunca lo vi mal. Es lo que te digo, ahora sí que cada quien con sus hijos eran otras épocas. En lo personal, dice Norma García, no estoy de acuerdo con los besos en la boca a los hijos, pero ahora sí que cada quien. Es que exacto, ahora sí que cada quien. Pero bueno, pues ya, ya eso les digo que se va a poner. Hola, Olga Chacón dice, te quiero mucho, querido. Grítame, hermoso. No pasa nada, qué lindo, es muy cariñoso y hermoso. Pues ahora sí que depende de cómo lo veamos. Hola, bacana, buenas noches, eso sí, cada quien, pero a mí no me gusta, dice Yolanda Vicente. Ya agarró el rollo de que la atacan por ser muy yours, dice Luna. Pues eso es lo que te digo, tampoco. Y Yuridia, ella, implacable, dice, che, viejo, ridículo. ¿Cómo que no se ofendió de esa manera? Cuando vio cómo el padrastro de Noelia, cantante, le metía la mano delante de él y no hizo nada para defenderla. ¡Ay, qué fuerte, Yuridia! ¡Qué fuerte! O sea, llegó partiendo plaza con el comentario. Pues sí, efectivamente, como no dijo nada ahí. Pero dice a Cáser Margarita, dice, yo creo que es publicidad, aparte de que se puede revelar las terapias de sus pacientes. Eso no es ser profesional. Totalmente. Y Aldo dice, yo no estoy de acuerdo, pero es una dajeza usar una familia de ejemplo y la foto de un menor absolutamente de acuerdo. Yo agarro el rollo de que la atacan por ser mujer y esto no es justo para el resto de nosotras. Ok, pues ahora sí que cada quien, yo no creo que lo estén criticando por ese rollo de simplemente ser mujer, pero bueno, ahora sí que cada quien. En fin, y como estas notas no me enloquecen mucho porque implican menores de edad, que no me gusta que hagan eso, pero bueno, pues ya veremos ahí qué pasa con este caso. Quiero irme con algo maravilloso. Así como abrimos con la caída de Alejandra Guzmán, quiero irme con algo bastante maravilloso que publicó mi amigo Julio, a quien le dedico este hermoso y divino proyecto. Pone un video de Lucero que dice, así es como se torea una caída. Miren, y se iba a caer. Ah, qué elegancia la de Francia, mis vidas santas. Pero bueno, pues es Lucero y las circunstancias de Lucero han sido muy distintas a las de Alejandra Guzmán. Y bueno, pues ojalá que Alejandra Guzmán se recupere. A mí en la persona me gusta mucho el material de Alejandra Guzmán. Me dio mucha tristeza ver que se cayera de esa forma. Ojalá que todo se componga. Y bueno, pues todo por seguir unos cánones de belleza impuestos por ella misma. Y creo que, pues, esto de la placa de Titán, todo eso es lo que lo llevó a hacerse esa caída que parece fractura. Y en el caso de Lucers, lo salvó, lo sacó muy bien, la toreó muy bien. Y pues dedicado a mi amigo Julio Adorado, que siempre está ahí apoyando al Bacanal. Cosa que le agradezco mucho. Al igual que a todos los que están aquí, siempre nos pone retweet, siempre nos da compartir. Y bueno, pues para los que no vieron, que están diciendo, ¡Hagálo, ponlo otra vez! Ahí está. Vamos a verlo. Sí va a caer. Y miren, ¡ay, papá, eh! Por eso es muy importante usar tacones antiderrapantes, mis vidas santas. Y bueno, pues así Luceros como lo saca y se va muy bien. Señores, ¿El Elton? Blanca, no te veo. Bueno, les quiero agradecer su presencia. Hemos llegado al final del Bacanal de las Estrellas, por supuesto. Los espero este domingo. Va a estar impresionante. Créanme, va a estar impresionante. Los espero este domingo a las siete de la noche en el Bacanal informativo para hablar de política, de muchas cosas que tenemos que hablar aquí que son verdaderamente importantes y que nos atañen a todos como ciudadanos. Más allá de tomar filias y fobias, es interesante estar pues tomando lo que sucede, lo que acontece y lo que le puede perjudicar a todos como ciudadanos. En fin, les quiero agradecer este viernes de Dory Locos. Nos vemos el domingo en el Bacanal informativo y el lunes en el Bacanal de las Estrellas. Les mando un beso, un abrazo y esto fue el Bacanal de las Stars y estoy buscando el video de salida porque luego... ¡Adiós! Esto fue el Bacanal de las Estrellas. Suscríbete y activa la campanita para que no pierdan ningún video. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Suscríbete y activa la campanita!